¿Has instalado Fall Guys en tu celular Android o iPhone? ¿Sabías que puedes usar un mando de PlayStation 4 para jugar a este increíble juego? ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes usar un DualShock 4 para jugar a Fall Guys en tu celular, ya sea un teléfono Android o un teléfono iPhone. Es muy, pero que muy fácil. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Pues mira, lo primero que tendremos que hacer es activar el Bluetooth de nuestro celular. En mi caso tendré que bajar el panel de notificaciones y una vez que esté bajado vamos a coger y activar el Bluetooth. ¿Vale? Lo activamos y ahora comenzará a buscar dispositivos cercanos. Bien, pero lo que quiero es entrar en unos ajustes avanzados del Bluetooth. Para ello tendré que dejar pulsado lo que es el icono del Bluetooth y ahora nos va a aparecer este apartado. Como veis está activado y le vamos a dar a detalles. Bien, aquí nos va a aparecer dos instancias diferenciadas. En la primera los dispositivos vinculados que son aquellos dispositivos que ya vinculamos en alguna vez con nuestro celular. Y aquí dispositivos disponibles que son los móviles, dispositivos, tablets, televisores que se encuentran a un radio de 30 o 40 metros. Pues bien, ahora lo que tendremos que hacer es poner nuestro DualShock 4, mando de PlayStation 4 como lo quieras llamar, en modo sincronización. De esta manera podrás vincularlo a tu celular. Para ello, si os fijáis, tenemos aquí dos botones que es el botón Select y el botón PS. Pues tendremos que pulsarlo los dos a la vez y al pulsarlo los dos a la vez vais a ver cómo este frontal blanco empieza a parpadear. Esto nos indica de que ya está en modo emparejamiento. Está listo para poder sincronizarlo con nuestro celular. Así pues, pulsamos el botón PS y el botón Select a la vez y veis cómo se pone a parpadear. Después de unos dos segundos se pone a parpadear y ahora si le damos aquí a buscar de nuevo vais a ver que en dispositivo disponible nos aparece Wireless Controller, que es el mando de Play 4. Si lo seleccionamos nos aparecerá una solicitud de vinculación Bluetooth y cuando le demos a vincular vais a ver cómo se pone este frontal en azul. Y si todo ha salido bien ya podremos controlar lo que sería nuestro dispositivo. Pues bien, ahora lo único que tendremos que hacer es abrir Fallgeist. Abrimos Fallgeist, vamos a ponerlo así para que lo veáis un poquito mejor. Y vais a ver una vez que estemos dentro del juego cómo podemos usarlo sin problema alguno con lo que sería el mando. Ya está buscando jugadores y vamos a ver si funciona. Veis, uso el analógico, la X creo que era para saltar, el cuadrado es para tirarse hacia adelante y listo. Como podéis ver lo estoy controlando perfectamente. La verdad que con mando se controla bastante mejor y más rápido. Bueno, para así de fácil se puede controlar Fallgeist con un Dualshock 4x. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Fallgeist y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.